Hola, soy Wulmanan y esto es Danys, cuando con Villa Incesto, o bueno, en Villa Incesto, igual de preposición me confundo, pero es la costumbre de cuando juego a Victoria, o Europa Universalis, o etc. Bueno, pues estamos aquí en Villa Incesto, 23 de población activa, 8 de niños, y bueno, tenemos ya un mini pueblo aquí, habíamos puesto a hacer una carretera que nos llevara hasta un estoque enorme, y esta zona de aquí que vamos a hacer una super cantera. Otro forester que está hecho en esta zona, que es otro mini pueblo, de alguna manera, esta pequeña zona industrial del ladrillo, aquí que estamos construyendo el sawmill, es decir, en la serra de Pepe, pero un paisano que hace leña, y esta leña que luego la vendemos al comerciante, y nos va todo bastante bien, bastante bien, sin nada, nada raro por ahí, nada que nos extrañe, ni nada por el estilo, así que bueno, vamos a dejar los 5 labores, si eso por si acaso esto va, mira, otro labores más, tenemos, vamos a ver, vamos a pensar, vamos a ver, eh, tengo aquí madera saco, tenemos aquí, herramientas están bajando, vale, igual tengo que enviar a alguien a hacer herramientas, si, pues ya está, decidido, uno se viene a hacer herramientas, ya está, solo quería, como eran 6, y yo quería tener 5 a lo sumo, pues estaba buscando que profesión asignarle, entonces estaba pensando si meterle a hacer abrigos con el cuero, por eso me puse a mirar aquí, si había, bastante cuero, pero es que no veo cuero, si, 15 hay de cuero, 15 hay de cuero, mira, voy a meter otro cazador, para hacer un ciclo bastante guapo de cuero, y voy a meter otro a hacer cortes, como este no va a durar mucho, luego quedará libre, va a coger 92 de venado, joder, es que, es una mierda, porque, el venado este, eh, lo comen, es decir, no da tiempo a cerrar el ciclo de, de coger venado, y cortarlo, va a estar casi siempre inactivo, ¿no lo veis?, ya está, va a estar casi siempre inactivo, y es un poco mierda, habría que tener igual dos cabañas, podría poner otra cabaña por aquí, hay pato, podría poner una cabaña por ahí de casa, pero bueno, o por aquí mejor, igual aquí, a ver, producción de comida, conseguir comida, conseguir comida, hunting blind, ah, se camuflan, por eso de caza ciega, se camuflan, bueno, eso ya para más adelante, cuando tenga cosas ahí interesantes, me podría hacer el apiari, no, el tío para hacer, miel, la, la cabaña de caza voy a hacer una aquí, al lado del forester, ese de, en ese pueblo, no quería quitarle más cacho a este, porque este, parece que es súper eficiente, no lo sé, parece que es la impresión que me da, entonces, pues ya está, vale, por aquí también hay ciervos, bueno, pues venga, vamos a hacer un buen ciclo de, cazadores, con un tío aquí que corte comida, arcilla, tenemos ahora mismo tres trabajadores, es que igual eran demasiado antes, eh, igual no, pero bueno, me parece que eran demasiados, tenemos aquí mucha gente sacando arcilla, por favor que me saquen un montón, arcilla, este estaba cogiendo tortugas, y todos arcilla, no hay nadie que esté cogiendo arena, vale, el que hace los crates, y los barrels, y toda esta mandanga, barriles, baúles, yo que sé, esto necesita, que necesita, para producirlo, que necesita, nada, vamos a poner a un hombre a hacer ahí algo, y yo creo que en breves voy a quitar a alguien, que esté por ahí, en algún trabajo redundante, por ejemplo, pues no lo sé, tengo solo dos trabajadores, hombre, este igual tenía que haberlo hecho ya desde el principio, usa madera, usa simplemente madera, pum pum pum, como es para hacer crates, pues mira, este lo tenía que haber hecho hace ya igual un montón de tiempo, pero bueno, las cosas son así, ya está, aquí igual estaría bien terminar poniendo otro puente, lo iremos viendo, y entonces ahora, puedo ir cambiando herramientas de hierro, no, cortes de visón, no, bueno, no, eso es lo que me dan ellos a mí, yo tendría que intercambiar, por ejemplo, cuatro herramientas de hierro, más un crate, por cuero, es que yo no lo veo, la verdad, no lo sé, no lo sé, yo no lo veo, es que pudiendo poner un buen ciclo de cazadores, me parece hasta absurdo, hostia, un mercader, muy bien, me gusta, me gusta cuando llega un mercader, semillas, vamos a ver si vamos a necesitar mucho más, 420, vale, necesito alguien aquí, necesito alguien aquí que me traiga, vamos a ver, tráeme hardwood, a ver que tal se vende, y tráeme firewood a saco, me voy a coger todos los firewood que tengo, eh, vale, vale, eso por un lado, venga, herramientas, vamos a traer, muchos recursos, pero es para pillarme mi primera semilla, este fuera, a ver si lo liberamos ya, eh, y aquí, ya tengo que construir el aserradero ya cuanto antes, veis que ya ha empezado a no dar abasto, venga, vamos allá, vamos a poner 20, vamos a poner aquí 702, y la madera, la hardwood se paga igual que la leña, lo que pasa es que la hardwood esta, se paga igual que la leña, pero se hace leña de la hardwood, ahí está la clave, todavía no lo he leído, no lo he investigado, a ver, me he quedado sin leña, muy bien, vamos a poner a alguien a trabajar también en este, que hay prisa, vale, 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 vale vamos a meter otro paisano para que vaya vale 20 799 42 3000 es que tener la primera semilla es de hierba ponía, no sé tener la primera semilla me aporta bastante el pueblo pero vamos un pueblo maderero es la clave, es que es barato mira, ahí está, ahí está pues vamos a reducir así 25 vale 4000 por 4000 ahí va primera semilla excelente vamos a decirle que en el próximo viaje me traiga otra semilla guay y vamos a buscar una semilla no de granja de producción o sea podemos pedir trigo que es de producción pero vamos a pedirle algo mejor por ejemplo tabaco o no había una que era para hacer cuerdas que era la más importante de todas que era flax sí, flax lino flaxseed venga, fuera que nos traiga lino pues entonces muy bien ahora estamos un poco chungos ¿no? porque hemos forzado aquí la virgen traeron muchos recursos que necesitaba el pueblo así que vamos a empezar a liberar aquí por ejemplo las herramientas vamos a liberarlas ahora es que no ¿dónde cojones hago yo ahora las huertas? pero bueno podemos hacer huertas puta madre ¿vale? de puta madre gente hombre es que esta zona no esta zona hombre por aquí podría hacer huertas por aquí por aquí más que por aquí porque por aquí puedo poner otro harwood o incluso por aquí o de leña otro forester es importante el forester ¿qué es esto? porque es otra cabaña y no es la torre a ver si me metieron más modelos y entonces coincidió que se me lo pero no es este típico de la torre me hace mucha mucha gracia bueno tema de viviendas ¿cómo va? vemos que hay gente vale esto está bastante lleno este está vale una familia bastante grande ahí aquí unos ancianos otro viejo otro anciano ese que está vacío bueno el tema de las viviendas de momento parece que bueno estar así bueno tenemos a dos tíos trabajando haciendo leña y ahora yo creo que más que andar haciendo leña sería más indispensable coger y decir esto dale prioridad que te cagas vamos allá vamos a incrementar la prioridad de eso a ver si me funciona vamos a por ejemplo quitar gente del forester del trader vamos a quitar los dos y del buzzcooter vamos a quitar uno vale hemos liberado dos y uno vale tres personas que ya ni me escucha a mí mismo vale son cinco personas lo que tenemos ahora de trabajadores entonces a ver si vienen me quitan el stockpile y yo les empiezo a decir que me recojan todos estos recursos porque con todos esos recursos podré construir el sommel la serrería y cuando tenga la serrería hablamos bueno vamos a quitar a uno de los que están haciendo recogiendo arcilla y lo vamos a meter ya aquí lo único que me quema fue el entonces de fue el no andamos bueno da igual este hombre está aquí trabajando día y noche no pasa absolutamente nada perfecto perfecto esto marcha esto marcha muy bien dentro poco tendría que hacer ya un hospital igual lo hago por aquí hombre igual podría tener esta zona de pueblo guay donde no la rollo tengo que hacer más puentes es que los puentes cuestan dinero tengo que hacer otro que vaya hasta aquí dice que la reserva de hierro es baja vale pues este smith fuera lo quitamos y que vaya a ser trabajador venga hostia y mira como no vienen aquí a trabajar uno de los trucos que hay pues es hacerles una casa lo que pasa es que no tengo piedra no tengo piedra no me vale era hacerles una casa porque así en el trayecto a ver donde va esta ah esta para quitarlo no vamos a cancelar un removal de cosas que haya por aquí vea perfecto que se centren aquí hostias es más voy a quitarles voy a cancelarles el removal este es que no sé por qué estaba puesto se me divide ir la olla no lo hice el removal antes de meterles el stock si y luego no lo quite y me bajo la hostia segundo ay la perrina liándola bueno pues entonces hablábamos de esta zona que ya me están en ello bien perfecto perfecto solo había que cancelar lo otro y parece que las tareas se arreglaban un poquillo vale pues entonces vamos a empezar a recoger todo 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 esto que hay por aquí todo es que hay un montón de hierro y de piedra y guay ya está y empezamos a construir un pueblo en esta zona este va a ser el pueblo de la cantera ahora vamos a meter ahí a saco venga a meter recursos gente a meter recursos igual convendría poner a vivir a alguien ahí igual y solo bueno este hombre sigue sin hacerme fuel ah puedo hacer carbón oh y coque fuel con coal hace coque hostia pues vamos a hacer char coal usa log es decir troncos y hace charcoal o sea vamos a andar mejorando los fuels eso vamos a hacer que primero use charcoal en vez de leña hostia está bastante bien eso vale aquí ya me están empezando a llenar el stock igual antes de reservarme todo esos materiales y dejarlos para construir esto igual hago una casa para que la gente vaya a vivir y deje de tardar tanto tiempo en ir a 50 sitios bueno ¿cómo va el tema de la cabaña de caza? es que yo no lo aprecio tanto 25 de cuero creo que lo voy a quitar uno lo voy a meter aquí como son parte del mismo ciclo quito uno de producción de materias primas y lo pongo arriba voy a usar ese patrón vale aquí tengo gente que aquí tengo gente que es mayor de edad o sea tengo que hacer que tengan su propia casa y vamos a empezar a hacerla ya en esta zona vamos a poner una saltbox ahí mismo y vamos a subirle la prioridad limites de recursos vamos a subirlos subido los límites de recursos no me está bien para cuando te producen demasiado pero es que en el fondo me hacen charcoal perfecto nada más usando madera que la madera vamos muy bien pero claro tiene que ser log normal yo no puedo hacer un el de harwood tiene que ser usado para algo muy concreto no puedo andar haciendo harwood claro me pongo aquí y no me pongo a leer pues pasa lo que pasa vale esta casa me la construyen ahora en breves va a haber más familias independientes incluso debería hacer más de una casa así os lo digo debería hacer más porque si voy a hacer una cantera van a venir a vivir aquí así que porque el objetivo de este pueblo era todo hacer una cantera pues venga construimos primero el pueblo y luego hablamos del otro le damos prioridad que se vengan a vivir aquí lo único que voy a tener que meterles un granero bueno o el mercado un mercado sí más que un granero podemos meter el mercado vale el mercado estaba ¿dónde estaba el mercado? aquí market buildings pequeño mercado ah mira y lo metemos ahí igual hacemos una plaza vale y el show mill el show mill este joder es que va bien va bien el paisano el tío que trabaja haciendo leña va bien va bien ya tengo 838 bueno no claro me está contando también el charcoal y el charcoal va a ser de producción interna así yo no voy a comerciar con eso bueno aquí ya me han venido a trabajar el constructor y el trabajador claro el constructor está cerca del trabajo porque está construyendo toda esta zona así que y si estoy gastando recursos en todo esto pero es que voy a ahorrar tiempo si les hago casas para que se vengan a vivir pero bastante bastante tiempo venga pues ahí estamos con ese nuevo pueblo es que cuando tenga esto funcionando voy a quemar la madera va a empezar me ya o sea la hostia vale tenemos un comerciante tenemos que asignar a alguien para que venga a traerme cosas a ver que traes té bueno podemos comerciar con lo que tenemos bueno los cojones está caro el té comerciamos y lo mandamos a tomar viento bueno té no sé si lo pueden tomar así a palo seco o necesitan tener una taberna o algo estaría bien saberlo vale ya tenemos el el pueblecito este ahora va a ser mucho más eficiente lo único que van a tardar en llenarlo veis van a tardar en ir hasta un almacén o todo eso para traer recursos para llenar la casa en plan la despensa entonces el del mercado va a estar bien no necesitamos necesitamos tener alguien del mercado que vaya trayendo recursos vale este ya completó el ciclo de los abrigos pues lo voy a meter aquí si lo voy a meter ahí aquí trabajando uno aquí trabajando dos compensaría subir los vale tenemos 69 de hierro 41 de piedra esto va a consumir 30 de piedra hay 20 de hierro hay recursos tienen hijos y todo joder qué bien yo creo que con solo un builder siempre compensa la cosa 405 de charcoal tenemos pues bien y clay 280 me voy a dejar voy a dejar seguir me voy a seguir dejando perdón decir el carbón vegetal que es lo que es el charcoal y luego le voy a meter a hacer ladrillos ya no sé porque antes no los hacía yo que sé igual no había fuel es que me parece tan raro mirad que bien pica esto eh mirad que bien funciona ahora teniendo un pueblo teniendo un pueblo solo para recoger recursos eh que bien funciona pues evidentemente yo voy a decir que recojan todo es que hay mirad es que es súper rica esta zona y se pueden hacer cosas muy guapas por aquí pero bueno el tema del diseño luego tampoco duele andar ahí tirando edificios eh que yo joder a mí siempre me da la cosa de empezar haciendo ya bonito el pueblo pero luego a fin de cuentas hay que tirar cosas ahora están para que sea eficiente y autónomo el pueblo luego ya empiezas a tirar por aquí y por allá y ya está no pasa absolutamente nada vale vamos a tener el pueblo ya el mercado pequeño vamos constructora vamos dale ahí hay gente en mi pueblo vía incesto como son todos hermanos entre sí y se hacen putadas en plan de pues no trabajo vale aquí vive el cazador y estas casas son mejores porque se pueden ampliar que estas de aquí lo que pasa es que estas de aquí pues entraba gente pero es que estas son bastante mejores bastante mejores vamos hostias me quedo sin herramientas una herramienta rota no 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 es lo peor que puede pasar porque en cuanto se le rompe a uno van a empezar a rompérsela al resto necesito tener herramientas ya vamos cabrones vamos a meter a alguien aquí de vendedor y murió un merrill un forester vale he asignado a mucha gente a profesiones de estas normales hostias que tengo 11 laborers a donde voy a donde voy yo a donde voy joder vamos a meter cuatro gatherers que se me ha caído la comida en picado vamos a meter si se me ha caído un picado y estoy acojonado ahora foresters y vamos a hacer otro gatherer por aquí aquí voy a hacer otro gatherer hostias llego llego un poquito tarde al darme cuenta de que me estoy quedando sin comida un poquitito solo un poquititito que mal este sobra lo vuelvo a decir que profesión más de puta mierda que recojan comida por ahí hay pescadores todo siempre hacer edificios pescadores pescadores por ejemplo sí aquí es un buen sitio para hacer uno de pescadores aunque es todavía mejor hacerlo aquí aquí encima son baratos los pescadores los muelles de pesca son baratos vale este ya empezó a llenar esto de cosas tenemos población viviendo aquí y se ha caído la producción de comida almacenada se ha caído un montón es que claro empiezan a hacerse todos mayores de repente y uno se le va a la olla esto es peligroso voy a poner otro gatherer aquí es peligroso porque de repente poder empezar a tener hambre también han estado ciertos han estado llenando la despensa bueno metemos otro ahí y vamos a meter mucha gente vale y ahora encima el problema de que se han empezado a romper las herramientas de todos clásico nada dentro de poco ya empezar a cambiar la cosa que feo es este mercado eh bueno es una casa ahí no sé vale este ya lo están haciendo me lo construirán en breves eso que lo hagan cuando les pete como cae la comida como cae la comida estoy temblando estoy ahora mismo acojonándome hasta decir basta eh acojonándome hasta decir basta hemos vaciado las reservas en un momento pero bueno fijaos lo que tiré sin comida ¿no? siempre podemos cambiar a estos que produzcan cosas de estas tortugas vamos a decirles que cojan tortugas si vemos que estamos tan mal de comida decimos que cojan tortugas vale 1-2 vamos a subir ahí los gatherers la comida siempre tiene que subir nunca tiene que quedarse ahí estancada claro la gente toda esta viene bueno y el mercado el mercado vino a coger comida pero bueno cuenta como almacén me parece pero todo esto ya no cuenta como almacén entonces empezamos a venir abrimos muchas casas y la gente empieza a llenarla de de todo esto de tal entonces pasa lo que pasa vamos a meter otro gatherer he llegado un comerciante trame comida por dios bien ha traído comida pepino y lo otro que no sé que es venga vamos allá vamos a comerciar con 400 pero no lo pago demasiado perfecto perfecto comida y tenemos seis trabajadores joder ahora hay igual habría que empezar a pensar en hacer un colegio para mejorar todo esto para que sean más eficientes igual habría que bueno pues nada gente nos vemos en el siguiente capítulo hasta entonces vamos a comer vamos a comer